Tú y yo Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos a un verso Sin comas, sin reglas Sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos A ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un radio de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fábula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fábula Una simple fábula Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tu solamente Tu solamente L'amor Solo Tu solamente L'amor Solo tú solo, tú solo, tú solamente el amor, solo tú.